Por aquí el joven que me hace esa pregunta, ¿y qué les dice usted a ese 50% que no, que no coincidió? Pues lo que le digo a ese 50% que no nos respondió con su voto, es que estoy convencida, segura de que habré de conquistar su confianza con trabajo, con resultados y con ellos. A los que nos hicieron el favor de confiar en el proyecto por la ratificación precisamente de un muy amplio compromiso de servicio eficiente, de servicio serio y honesto. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí, yo no quisiera abusar de su tiempo, todos ustedes tienen seguramente actividades que cubrir, pero siempre muy agradecida y que sepan en lo personal cada uno de ustedes tiene cariño, amor, no hay una amiga, no de hoy, de muchos años. Algún tiempo me dediqué también con ustedes a la comunicación pública, digo, no soy periodista, pero sí una persona que respeta y que admira mucho este medio. Muchas gracias y pues de veras muy amables a todos por estar aquí, por todo su encuentro. Muchas gracias.